El acontecer nacional en Pensini con Todo. 5 y 45 minutos, tenemos a nuestro próximo invitado que amablemente está aquí en persona con nosotros. Te estaba esperando porque yo esperaba que este invitado se iba a inscribir como candidato del CNE, pero tuvo que irse, él dio unas declaraciones ahí a través del Twitter, muy emotivas, por cierto. Bueno, primero... Eduardo Fernández, me presentaste hasta la bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Gracias a ti. Y al señor Anzola, como siempre, muy agradecido porque además nos da buenos consejos a ti y al invitado también. Ojalá. Mira, no, yo había dicho claramente, pero muy claramente, que mi tesis era que debía promoverse un gran consenso nacional con un candidato de consenso y con un programa consensuado. Bueno, yo creo que lamentablemente no se tomó esa propuesta, ese camino. Entonces mucha gente me decía, pero usted estaría dispuesto a ser el candidato. Yo estaría dispuesto, pero no me voy a promover a mí mismo, salvo que haya un gran acuerdo nacional. Entonces, bueno, pero felizmente se está promoviendo un sentimiento muy generalizado a favor de la candidatura de un compatriota que es una excelente persona, el embajador Edmundo González Urrutia. Vigneto, por cierto, de aquel famoso canciller venezolano del protocolo Urrutia, que fue cuando los monagas se asilaron en la embajada de Francia, cuando Julián Castro. Y Urrutia fue el que logró resolver el problema diplomático que se había planteado porque el gobierno del señor Castro, que acababa de llegar al poder, pretendía ocupar la embajada, como acaba de hacer el embajador del gobierno de Ecuador. Pero bueno, entonces hay este movimiento alrededor de Edmundo González Urrutia y a mí me parece muy bien. Ha tenido una serie de declaraciones con las cuales estoy de acuerdo, alguna con la cual quizás tengo alguna discrepancia, pero en general es un tono moderado, es un hombre sensato, equilibrado, respetuoso. Está reivindicando el lenguaje político porque nosotros tenemos unos cuantos años de degradación del lenguaje político, insultos van, insultos vuelven, descalificaciones, agresiones de toda índole. Oye, qué bueno sería que prevaleciera el lenguaje que está utilizando el embajador. Es un lenguaje diplomático. Diplomático y un lenguaje de respeto. Y qué bueno que me hace. Yo no conocía esa anécdota, que él viene de una familia de tradición diplomática y él estuvo en algunas firmas que han salido fotografías, estaba el expresidente Caldera firmando algunas cosas, él estaba detrás, bueno, mucho más joven. Pero yo estoy de acuerdo contigo que ha dado algunas declaraciones bastante equilibradas, diplomáticas. Él, por ejemplo, a mí me gustó la declaración que dice yo no soy radical, yo no soy ni izquierda ni derecha y además que tenemos que tener algún tipo de bisagra en todo lo que viene. No se puede pretender una cosa a la otra. ¿Cuál es tu opinión, que es más importante que la mía? Declaró también que no simpatiza con el tema de las sanciones, que piensa que Venezuela no debe ser objeto y que está en la mejor disposición de promover una transición no traumática. Muy bien. Dirigir un gobierno que no venga en ánimo de venganza y de retaliación, sino un gobierno de justicia, en donde prevalezca el Estado de Derecho. Mira, yo creo que hemos vivido un paréntesis de 15 años de una manera atípica, por no decir bárbara, de ejercer la política. Y me encantaría que con este proceso electoral que culmina dentro de 90 días, se rescate la política como una actividad digna, con un lenguaje decoroso, con respeto sobre todo a los electores, porque no solamente es el respeto que nos debemos los protagonistas del debate político, sino el respeto que le debemos a los electores. No hay derecho a que los electores, yo les diga voten por mí porque el otro es un tal cosa y un ladrón y un no sé qué, ¿no? Vamos a discutir los programas, las propuestas, y en ese sentido creo que la presencia de Edmundo González Urrutia en el debate político contribuye a elevar la dignidad del debate. Mira, estoy de acuerdo contigo lo que tú promovías y sigues promoviendo, que tiene que haber un gran consenso nacional, la gente no llega, usaste unas palabras muy de altura, diplomáticas, pero yo creo que el que llega aquí tiene que llegar por cogollo, esa es nuestra tradición, que es un cogollo. Tú eres una persona potable, que eres una persona que conquistas a uno el grupo y decían, este es el menos conflictivo, este es el que nos une y surge ese candidato presidencial. Es algo así que debería surgir, pero se lo tiene que ganar el candidato que sea ese cogollo, porque son diez candidatos en este momento. Tú sabes que el doctor Gonzalo Barrios decía una cosa muy sabia, como todas las cosas de él. Decía, lo malo no son los cogollos, lo malo es no estar en un cogollo. Así es. Por eso yo dije, mira, el gran acuerdo, porque esa fue la fórmula que se utilizó en Chile, aquí mismo en este programa creo que he contado los detalles del acuerdo que llevó a Patricio Elwin a ser el candidato. Y el debate entre un líder demócrata cristiano y un líder socialdemócrata, o sea, un líder copellano, podríamos decir, y un líder adeco. Y el copellano fue a decirle al adeco, el candidato debe ser usted. Y el adeco le replicó, no, Patricio, el candidato tiene que ser usted, porque en la circunstancia actual, y yo decía, caramba, ojalá en nuestra mesa donde se reúnen los partidos en Venezuela hubiera una cosa como esa, no, tú debes ser el candidato, no, tú, eso lamentablemente no. Y ha prevalecido mucho los intereses partidistas y los proyectos personales. Y creo que lo más importante que hay hoy en Venezuela es salvar a Venezuela, salvar a Venezuela de esta crisis que está afectando a 30 millones de compatriotas, a los que estamos aquí adentro y a los que están afuera. Hay que salir de esta crisis. Para salir de esta crisis es indispensable cambiar al gobierno. Esto debería entenderlo el propio gobierno. Pero para cambiar al gobierno hay que darle garantías al gobierno que está actualmente, de que una vez que salgan del gobierno no van a ser víctimas de persecuciones y de cacería de brujas, sino que en todo caso el que tenga algo que reclamar que acuda a los tribunales y que plantee las cosas. Porque no es posible que uno esté acusando de narcotraficante a una gente sin que haya mediado un juicio. Como tampoco es posible que estén inhabilitando candidatos sin que haya mediado un juicio. Tenemos que rescatar el concepto del Estado de Derecho como un concepto fundamental para que en Venezuela tengamos un régimen civilizado, una democracia moderna. Es así. Bueno, te felicito por esa iniciativa y que la sigas impulsando, presionando, que hayas regresado a Venezuela. Fíjate tú, Pedro, una cosa también que hay que tomar en cuenta y que me gustaría plantear aquí. Si Edmundo González, como yo lo deseo, gana las elecciones, tiene que juramentarse. Bueno, primero antes de juramentarse, va a ser proclamado por el Consejo Nacional Electoral que tenemos. Que es el que tenemos. Después tiene que juramentarse entre la Asamblea Nacional que tenemos. Y faltan seis meses para la toma de posición. Hay seis meses. Es absurdo que hayan puesto la fecha del 28 de julio. Una entrega de poder con tanto tiempo. Tanto tiempo con dos presidentes. Uno electo y uno en ejercicio. Y además, el que está en ejercicio, se le acaba de demostrar que el país no tiene confianza en él. Desde luego que no votó por él. Y va a seguir siendo presidente una pila de meses si gana el candidato de la oposición. O sea, que obliga a una negociación de ambas partes. Y luego, si surgiera algún diferendo, ese diferendo va a ser resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia que tenemos. Y todo eso está vigilado por una operación república con la Fuerza Armada que tenemos. Y con los gobernadores que tenemos y los alcaldes que tenemos. Y grupos armados y regulares que hay en todo el país, que son los que tenemos. Entonces, y a lo mejor vamos a tener que lidiar con algunos funcionarios aportados por el régimen cubano y algunos aportados por el régimen iraní. O por Hezbollah. Entonces, se impone dialogar, conversar y llevar adelante con mucha mano izquierda los procesos que permitan una transición pacífica, no traumática, que permita además recuperar la economía. Porque ustedes conocen de economía mucho más que yo y saben que los capitales son muy medrosos. inversiones no van a venir a un país en guerrillado. Entonces, hay que pacificar al país para que los capitales que necesitamos urgentemente, agónicamente, vengan esos capitales. Y tenemos posibilidades de salir adelante de la noche a la mañana. Fabulosa. Tenemos una cantidad de industrias que están ahí paralizadas, que están listas para... El negocio petrolero también. También. Hacer relaciones con Guyana para explotar ese petróleo, así sea en conjunto. Claro. Pero todo pasa por una diplomacia, por acuerdos, que es lo que tú, y repito, es que estás impulsando. Nada de insultos, un pacto de Estado. Pero está difícil con una oposición donde hay hasta grupos de las redes sociales que te descalifican a ti, a mí, al otro, todo el mundo es malo, y yo tengo una superioridad moral, yo soy superior en tal, y no se dan cuenta que se tienen que unir para pasar para allá. Así es. Entonces, ¿cómo se maneja eso, Eduardo? Pues mira, hay ejemplos en el mundo. Por ejemplo, déjame poner dos muy claros, uno nuestro. Dimos un ejemplo en enero de 1900, en el año 1958, cuando se suscribió el Pacto de Punto Fijo, y eso le dio a Venezuela 40 años, un paréntesis de 40 años de democracia, de república civil, de respeto al Estado de Derecho. Contrario a todos los antecedentes nuestros, porque el siglo XIX venezolano fue un siglo de guerra, la guerra de la independencia, y después la guerra federal, violencia, golpe de Estado, y después tiranía, la tiranía de Juan Vicente Gómez y la dictadura general Pérez Jiménez. Hasta que a partir del 58, 40 años de paz democrática, y bueno, que hubo progreso económico y progreso social. Gracias a que, a que esos mismos jefes políticos que habían peleado terriblemente en el trianio 45-48, firmaron un documento y se comprometieron. Correcto. En España, todo el mundo pronosticaba que a la muerte del caudillo, Francisco Franco, vendría otra guerra civil, y que aquello iba a ser un desastre, porque muerto el loquero, pues los locos iban a soldar. Bueno, pues no. Se copiaron del pacto. Se copiaron del pacto de punto fijo, y lo enriquecieron, porque el pacto de punto fijo fue solamente con jefes políticos, partidistas. En cambio, los pactos de la Moncloa fueron con participación de empresarios y de los sindicatos, los trabajadores. Pero una cosa que me parece digna de ser destacada, y se reunieron gentes como, por ejemplo, el rey Juan Carlos, que había sido designado por el dictador, con el jefe del Partido Comunista, que era un señor llamado Santiago Carrillo, que lo llamaban el asesino de Paracuellos, porque durante la guerra civil había estado a cargo de unos presos políticos en un sitio llamado Paracuellos, muy cerca de Madrid. Bueno, y ahí hubo muchos muertos, y entonces lo llamaban el asesino. Bueno, el señor comunista Santiago Carrillo, que pasó 40 años exilado, aceptó sentarse con un jefe de Estado designado por el dictador. Y el dictador, y perdón, los representantes del dictador, aceptaron sentarse con Felipe González, y con Santiago Carrillo, y con Manuel Fraga, y dialogaron y suscribieron esos acuerdos. Correcto. Por eso yo creo que en la crisis venezolana que tenemos actualmente, un pacto de Estado, sería una gran respuesta a la reactivación del país. Me quedan dos minutos. Quiero aprovechar este momento. Nosotros hemos tratado de entrevistar a los candidatos posibles, así le caigan a uno, porque una entrevista a alguien uno no tiene necesariamente que pensar como la otra persona. Puede estar de acuerdo con algunas cosas o no, pero uno tiene que dejar la gente... Pocas veces se da un invitado que tenga tan alto acuerdo con lo que ustedes piensan como yo. Yo vengo aquí. Es verdad. Es verdad. Y sobre todo a la amiga Mercedes Malavés, que vino por aquí. Excelente. Y tan joven, y con un pensamiento tan claro. Ella dio un ejemplo que me dio risa, porque, bueno, hay que llegar a la iglesia, de no sé dónde, y si hay que agarrar un burrito y tal. Mira, ese ejemplo es muy vivido. Tú pasaste por ahí. Dijo que sí, pero es una joven que está de acuerdo con tener un pensamiento un poco más amplio, diplomático, y con súper buenos principios. Pero, Eduardo, ¿qué recomiendas tú en este momento? Nos queda como un minuto a todo lo que es la oposición, a todo lo que son estos candidatos, ¿cómo podemos llegar a ese acuerdo? Mi recomendación es la siguiente, Pedro, que pongan los intereses del país por encima de cualquier interés partidista. En este momento lo importante no son los partidos. En este momento lo importante no son los proyectos personales y las vanidades personales. En este momento hay que pensar en Venezuela y en 30 millones de venezolanos que tienen derecho a que se resuelva esta crisis y a que puedan vivir bien, a que podamos vivir bien. Y sobre todo pensando en los que están en el exilio, que puedan regresar a Venezuela, a una Venezuela progresista, que tenga inversiones, que tenga generación de empleo, riqueza y oportunidades. Y que tengamos un debate político de altura, de ideas. Recuperar la dignidad de la política. Llevemos las cosas a un debate intelectual y no a la descalificación pública de todo el mundo. Claro, claro, muy bien. De modo que no, no, ciertamente estoy totalmente de acuerdo con ustedes como de costumbre. Como de costumbre, Eduardo, un placer tenerte. Gracias por venir. Ya, por cierto, esta vez por fin me remuneraron. Antes de hacer el programa, el señor Anzola se ocupó. Le dimos, pero tenemos una invitación pendiente, de verdad. Gracias por estar con nosotros, siempre un placer, Eduardo, y gracias por compartir. Gracias a ustedes por la invitación, muy honrado, muy agradecido por la invitación. Igualmente. Seguimos hablando. Eduardo Fernández, abogado político. Seguiremos conversando. Seguiremos a la tarde. Ya regresamos.